Si ven y vamos, si ven y vamos, ando pensándola, imaginándote, dime dónde estás, yo te quiero ver. Y ahora vivo pensándote, todita la noche imaginándote, dime dónde estás, salgamos a pasear, yo te paso a buscar. Yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez. Bebé, yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez, bebé. Que no te quieren conmigo, eso yo lo sabía, que pa' tu familia soy una pesadilla, tu novio roncando, le cruzamos la vía, dormando ranchota, llamando policía. Tu padre critica mi peina o mi ropa, se la pasa hablando de mi vida loca, más no sabes que soy el que a su hija provoca, el que la tiene loca, por besarme la boca. Dime dónde estás tú, yo te llego, estoy full, sabes que no soy común y la noche está de luz. Y aunque tú estés con él, yo sé que me prefieres, si en tu cara se te ve, que tú también quieres. Yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez. Yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez, bebé. Te ve y me enoqueo, viendo tus fotos y tus videos, sorry por si acaso te talqueo, sé que no soy poco like y queo, eh, oh. Sé que te gustan las cosas sin censura, y yo soy directo, baby, no tengas dudas, me tienes viviendo en un mundo de locura, y yo sé que quieres, baby, no te hagas la dura. Te digo verdades, yo no te meto feca, quédate conmigo, baby, hasta que amanezcas. Dame un besito, tengo la boca reseca, perreamos toda la noche adentro de la discoteca. Y aunque tú estés con él, yo sé que me prefieres, si en tu cara se te ve, que tú también quieres. Yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez. Yo te gusto, lo sé, aunque ahorita me lo niegué, no seas mentirosa, no digas que no, aceptarlo una vez, baby. Yo, yo, Sander, dímelo, Piper, dímelo, Lekie, 24-7, pa' que sepa. Oye, oye, esto va para ti, baby, pa' que te enamores. Oye, oye, esto va para ti, baby, pa' que te enamores.